Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy os vengo a traer un FitPaint Bueno, un FitPaint, jaja Un... como se le llame eso Actualmente De... no, es que solo me viene en la versión lenta Que es slow motion Low motion Perdón Donde es lo contrario Pues de una ilustración que hice de Metal Gear Solid Inventándome un poco una escena que existe realmente en el Metal Gear Solid 1 Básicamente Porque es una representación de Sniper Wolf y Solid Snake David, creo que se llamaba realmente el nombre de Solid Snake Su nombre real es David Sé que últimamente subí muchos DRAWDIES IN THE STYLE Así que me ha parecido hoy subiros algo más interesante quizás Para llamarlo de alguna manera En este caso pues esto Una ilustración hecha y derecha Creo que también tenéis el proceso del fondo Porque si En esta ocasión grabé un pequeño proceso del fondo Que tampoco es que te hubiera muy currado Pero bueno, intenté hacer algo interesante Eh... a ver, que más os puedo contar Ah bueno, no, antes de contaros cosas Quería agradecer a todo el mundo los... El hecho de hacerme el aguante De que últimamente pues Hago muchos Speed Paints Hay Speed Paints Muchos DRAWDIES IN THE STYLE Publico fuera de hora en ocasiones Y cosas de estas Y pues que aún estáis aquí aguantando Las chorradas que cuento por aquí Y las pocas innovaciones que hago en el canal Porque quería subir un reto de dibujo que vi Que hizo Chiro, del canal de Chiro Pero claro, se me alargó el tiempo No lo hice por culpa de vacaciones Y bueno, veo que actualmente lo hizo también Ya pura Mary Entonces quizás si lo hago Tendría que hacer más boom Más visualizaciones Porque quizás se haga más viral De lo que yo pensaba que se iba a hacer Vale que yo lo vi por Chiro Pero se supone que este Ya lo habían hecho otros artistas De habla inglesa I don't know, no me acuerdo Pero se trata de dibujar Sin tener en la pantalla del ordenador En el monitor Tener ningún tipo de color O sea, en blancos y negros Para hacer como una especie de grisalla Se podría decir Pero sin tu saber Que colores estás cogiendo Entonces Los tonos suelen quedar Se supone bien O sea, las degradaciones La saturación es correcta Eso creo que es la palabra Pero El hecho de Los colores que has cogido Quizás no son los correctos Porque no los tienes memorizados En la ruleta O sea, es en la ruedecita Donde tomas los colores Ahora tenemos un layout distinto En la pantalla Si os habéis dado cuenta No sé si os gusta este layout O preferís que lo deje todo ahí Mal colocado como siempre Realmente esto es mi layout De cuando hago directos de videojuegos ¿Por qué lo he puesto? Porque tenía que tapar cosas Porque si os fijáis Debajo de mi logo De Inu O sea, es la marca negra Hay una cabeza de Mikuri ¿Por qué? Porque es de otro directo Normalmente en los directos Solía dibujar Y hablar con la gente Ahora no hago directos ¿Por qué trabajo? A la hora que solía hacer los directos ¿Que podría buscar otro horario Para hacer los directos? Sí, me da mucha pereza Lo intenté Pero es que me da mucha pereza Llego a casa cansada Y no los quiero hacer por la noche Pero luego por la noche No duermo bien Y entonces por la mañana No me despierto Entonces tampoco hago directo Los hice una vez Un par así tempranitos A ver qué tal Pero no iba muy bien No, mi neurona no funciona A estas horas Para comunicarme con la gente Y ser Más locuaz De lo que suelo ser habitualmente No soy nada locuaz Por eso digo Lo más complicado En esta ilustración Creo que fue Sniper Wolf Porque se me complicaba La torsión del torso Para que se le viera de frente Porque quería marcarle El escotazo Que suele llevar En la camiseta Aunque haga frío Bueno, no Cuando hace frío Va con una chaqueta blanca Pero en el interior De los edificios Va con esas pintas Y la pata Apoyada sobre la silla Entonces esa postura Se me complicó La torsión De perspectiva No sé cómo llamarlo A eso Seguramente tiene un nombre Pero bueno No sabía hacer la No, perspectiva no El perfil exactamente Como me gusta Hablando de perfil Os habéis fijado Que dibujé un perfil Y que está Dentro de lo que cabe Decente Yes Está decente Me gusta No me disgusta Como me quedó El perfil A Snake Pues realmente No creo que le tuviera Mucha complicación En un principio Si porque no conseguía La inclinación adecuada Del cuerpo Ni el peso De Cansado Eso sí que no lo he conseguido Quizás Marcar el peso De estar apoyado En la silla Correctamente Pero bueno Cosas que se arreglan Luego Con la edición De la imagen Porque claro Está dibujando Entonces Puedes ir editando A raíz Que vas Dando color Y ir Haciendo un liner Y aquí me veis Haciendo ya un poco El fondo Básico Muy básico Una sala de tortura Inventada Inventada ¿Por qué? Porque no me apetecía Ponerme A mirar Speed... Speedpins no Eh... Speed draws No Speed games No me apetecía Ver Imágenes Osea Vídeos De juegos A cámara rápida Para Poder Encontrar Como era La sala Donde Se encuentran Y creo que No tiene mucho detalle La sala En sí Cuando Cuando ves la escena Donde se encuentran Osea Que se encuentran No Cuando lo está Entre comillas Interrogando No tiene mucho detalle Esa sala Entonces Pues Pasé un poco Y me inventé La sala de tortura Básicamente Y ahora pasamos A los flats Que es tedioso Porque no se hacen line arts Decentes Eh... Tras hacer los flats Pues Las sombricas Que Mmm... En esta ocasión No me disgustan Pero me gustaría Empezar a hacer sombras Más Realistas Quizás Es que a mí me gusta El estilo este Que parece Osea De shell shading Pero Shell shading Creo que no es eso Shell shading Osea Me gusta el shell shading Pero me gusta también El soft Osea Que sea con Un mixto Que quede Decente La realidad Osea Soft Pero si es una sombra Marcada Es recta Rosa Y no No me da Pero bueno Al igual que Quiero practicar Texturas en tela Osea Que quiero decir Con texturas en tela Pues conseguir Que la tela Parezca Tela Que esto Parezca lana Que esto Parezca Que esto Parezca Sky Eh... Velvet Osea No se como se le llama Porque Si Velvet Que es terciopelor Ahora me ha salido Vaqueros Etc Etc Me gustaría conseguir eso La textura En telas Y a mejorar Con lo que es el diseño De Platas Platas no Metales También debo hacer un estudio De lo que son armas Y cosas de estas Para ilustraciones de este tipo Y Como colorearlas Sombrearlas Aunque hay armas Que realmente son mate Es gracioso Pero si Hay armas mate Supongo que son Para que no te vea El enemigo Reflejado Fácilmente En plan Mira Esa cosa que brilla Es un enemigo No se hacen mate Para evitar eso Seguramente Al igual que me he de poner las pilas En hacer fondos Más que en hacer fondos En conseguir que el fondo Sea coherente A la ilustración Y no parezca Una pegatina Una hermosa pegatina La imagen en sí El fondo no es una pegatina Siempre me quedan Que parecen elementos Uno fuera de lugar Osea Uno es un elemento Que es el fondo Y otro elemento Es La ilustración El Si Los personajes en sí También he de practicar zapatos Que no se me dan muy bien Pero bueno Eso lo dejaré para más adelante Y lo seguiremos hablando De ilustraciones Y cosas que me gustaría mejorar En otro vídeo ¿Qué se os parece? Si os ha gustado Dale like Compartid con vuestros amigos O no tan amigos Suscribiros para que Youtube Suscribir o no Dale a la campanita Para que Youtube Os notifique cuando suba un nuevo vídeo Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!